Señor de la exaltación, aquí tus hijos hemos venido padre, los bailarines hemos venido por la familia García Condori, derrama tus bendiciones monedas costumbres, que lleva a su venta, yo, San Antonio de Yanque del pueblo, y para el pueblo yo aprecio gigante, para el pueblo de Calocota 7 de septiembre, homenajeamos a la virgencita de natividad y el Señor de la exaltación, ahí está Don Francisco García, mi esposa, Juanita Condori Momentos de alegría Y en julio nos vamos, a la hermosa tierra de Madrigal Para pasar momentos inolvidables, condomercido Palma, mi esposa, Angélica García Ya sacó la chicha Pugapa Con tu buen aprecio, para ti, Katy y Kelly, Palma García Tómalo, tómalo, tómalo Siempre y para siempre Banda Show San Antonio De Yanque Que digas ¿Qué hablas? Señora Vilma Machaca Y esposo Rufo Conchi Mira como toca Conchi Conchi Milcape Y Moises Quiqueña Por Choco Castilla Móvete 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 Salud 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 Doctor Jesús Pérez Carlos Y familia En Arequipa ¿En dónde están los chicos de Tata? Mismi Danzando Este monito Monito Turco Somos Monta Show San Antonio En Arequipa San Antonio A la Cámara Cámara Lग ero Salud Porque son Cámara En arequipa D